hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo unos perfumitos nuevos que acabo de comprar acaban de llegar y vamos a estarlos abriendo pero antes de que te cuente este chisme deje que mande saluditos a todas las personitas lindas que dejan mensaje comentarios sugerencia y a todos los nuevos te invito a que ya te quedes empecemos con los saluditos para user avalos y leana piña denis broncoli canny rodríguez delix 86 luis enrique morales varón bd betty cruz cruz nati ruiz violeta isaacs gladys gracia la luna y alejandra de la rosa gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar ya la empecé a abrir así es como viene y vamos a estar sacando me costó mucho abrirla por eso me adelanté ay aquí tiene olola es esta olola sara roces marshall ahí está esta de acá el body mango durazno agua de horchata ay que rico este es body flores azules mmm flores azules se llama honey mc ay que rico honey honey y flower de kenzo el flower poppy y el último que anda por aquí el fame de lady gaga muy bien aquí hay otro por aquí perdido esto es como abrir una piñata mira jasmine algo pasó y este era flor de senpasuchi que le pasó no supe qué pasó no huele a que se hubiera regado no sé este dice cromé cromé no sé vamos a ver este el ralph fresh por aquí hay otro este agua de yo ya creo que a no hay bien más aquí viene otro paquetito vamos a ver vamos a ver qué rico gracias jasmine yo no compré tantos diwan hoy este es el que quería will cherry también este fue el que compré y de no irle lavo también este a ok creo que los que vienen en verde son los que yo compré sí o sea en tapita verde estos vienen en tapita amarilla este yo no lo reconozco el mango durazno pero este sí el olola era el que yo quería probar oigan son muchos por probar muchos y este no supe qué pasó lástima bueno se vació el paquetito como pueden ver ya vamos a ver estos de por acá bien ya estuve batallando pero ya pude abrirlo es que este es grande pensé que era chiquito como este que a lo mejor venían no sé unos dos o tres aquí juntitos pero no y este es el cry baby el que tuvo agotado vamos a probar qué rico qué rico bien vamos a empezar no tengo idea con cuál es con agua de horchata ese se me antojó vamos a quitarles aquí el más que dejen que saque unos papelitos por aquí esperen esperen bien ya lo tengo vamos a atomizar si les dije no agua de horchata ya sé que no le van a ver mejor les voy a estar dejando el nombre vamos a atomizar los ahí está huele a vainilla huele a vainilla cremosita con canela esperen huele más a canela ya se hizo más más a canela canela con un poco de vainilla está rico huele rico bien ahora vamos a probar este el body de flores azules cuál es el de flores azules vamos a atomizar flora al acuático fresco verde se siente rico tiene ahí una parte dulcecita rica no logro distinguir qué rico huele este también me gustó así olería al azul huele rico como a chicle se me figuró ese chicle de menta no sé me gustó como que está cambiando el secado va a estar bueno va a estar bueno vamos a ver este este es el flower poppy el de kenzo ay atomizamos este atomizo bonito guau es floral pero se siente una flor medio dulcecita está rico a tal carito este también huele rico vamos con el de zara roses marshall a ver este debe ser dulcecito no atomicemos y averiguamos este es más oscurito ya vieron como amarillito guau se siente dulce siento algo de vainilla por ahí ya mi mano huele a todo está rico me gustó se siente un dulce floral avainillado algo así muy suavecito se siente suavecito ya veremos el agua en mi piel ven que sobresale abramos este abramos abramos este es el raw fresh a ver qué tal está recuerdo que es acuático floral pero a ver que averigüemos acuático floral fresco se siente fresquecito pero se siente diferente ya cambió un floral dulce y un acuático muy suave como que bajo el acuático se siente rico muy muy rico vamos a ver otro agua de yoya también para el calorcito estos son ricos para el calor ay por aquí no abre ah por acá no les dije es de perfumes y esencias jasmine por si no lo dije no repito y si no les estaré dejando el nombre y va mmm ay aquí qué rico huele oigan este wow es un cítrico se siente fresco siento una nota dulcecita me gustó me gustó me gustó esta flor ay qué rico huele está muy rico claro que ya ahorita ya mi olfato está invadido de muchas notas pero lo sentí fresco veraniego playero elegante este también me gustó ahora vamos a ver este creo que es el Calvin Klein 1 dice seca 1 supongo que es ese lo atomizamos y averiguamos ahí va más cerca porque si no atomiza muy bonito y de muy lejos hace esto y nada más me estoy mojando la mano oh sí se siente esperen que ya me llene toda y este no es de mis favoritos es un floral seco acuático fresco se siente más varonil recuerden que estos unisex no todos son de mis favoritos este lo siento más varonil según yo hay chicas que les gusta y que les queda oigan qué padre qué envidia bien vamos a atomizar el último el body mango y durazno oigan ese huele rico se ve que huele muy rico se oye se escucha se lee vamos a ver vamos a ver oh my god mango qué rico el mango sí se siente el durazno aquí la nota de durazno se siente muy rica ay qué rico huele no tiene flores se siente frutado dulce fresco ay qué rico ese está hasta perfecto para dormir porque se siente suavecito me gusta me gusta bien vamos a ver este algo pasó mira mira vamos a averiguar qué pasó yo creo que este lo voy a tener que abrir porque ahorita les cuento ahí va ahí va porque vean el atomizador si se ve se quedó como que a la mitad así que va a tener que ser así huele un poquitín al coloso pero sí se huele la flor no distingo bien cómo lo atomizaré así vamos a atomizarlo así ahora de cabeza así para que el popotito llegue no le llega líquida no le llega no no le llega olvidémoslo no se pudo Jasmine no se pudo flor de cempasúchil bueno vamos con los que yo compré el Honig de Marc Jacob creo que así es y vamos a probarlo a ver qué tal Marc Jacobs no todos los de él me gustan la salida fue muy floral dije no por favor endulzó pero tiene muchas flores si se siente dulcecito yo creo que va a transicionar y ya veré qué tal sí me gusta pero hay que probar en la piel recuerden que ahí siempre es diferente vamos con el Olola a ver Lola vamos a ver a qué huele es creo que venían en el calor porque no les puedo quitar bien él bueno ya después con más calmita si no vamos a hacer este vídeo muy largo vamos Lola vamos Lola ay sí afrutado y dulcecito como a mí me gusta este es rosita me gustó me gustó la salida un poco al colosita pero pasa se pasa rápido vamos a ver la otra este es el The One ay este me gusta mucho me envió una muestrita la vez pasada y esta vez dije ese lo quiero lo quiero listo vamos sí me encanta este floral cítrico elegante y sexy creo que es para eventos de día me gusta este me gusta mucho y qué bueno que ya lo tengo en grande porque en chiquito no quería acabármelo ahora vamos a ver el fame de lady caca este lo tenía fraiche dejen que les cuente lo compré no me gustó se lo regalé a mi mamá no me dijo qué pasó con él después empecé a hacer lo de los videitos o bueno abrí el canal y fui otra vez y ya estaba descontinuado y no me acuerdo a qué huele vamos vamos ese es el problema no me acuerdo a qué huele mmm ay si se siente el incienso está fuerte este se siente diferente hay que probarlo ya bajo el incienso y siento una flor se siente una flor inciensosa como aromática ya veremos cómo va en la piel el incienso no me gusta mucho pero ya empezó a cambiar ya no sé es que ya no sé mi mano ya se llenó vean hasta brilla entonces ya no sé por eso no me gusta abrir como que muchos pero ni modo que tenga yo el video y otro día lo vuelva yo a hacer se me va a antojar probarlos mejor de una vez vamos con este que es este es el Dinor Le Labo vamos a atomizar y les contaré a qué huele este creo que es unisex me arriesgué me arriesgué dije vamos a probar unisex también ay sí muy unisex me equivoqué pero bueno tenía que probarlo verde o sea la salida es completamente verde seca hagan de cuenta que me sentí vaca muy verde muy amaderado muy varanil para otoño invierno se siente muy fuerte pero ya empezó a bajar vamos a darle chance me lo voy a poner un fin de semana para ver si no me gusta me pueda yo lavar otra vez porque está fuerte y este es Will Cherry vamos a probar me gustan los Cherry ahí está ay qué rico huele a una cereza borrachita amaderadita oigan parece que tiene un toque de Lost Cherry pero no se siente la almendra me gusta es una cosa diferente entre Lost Cherry qué rico se siente también este siento algo por ahí no sé si fue el anterior o qué un poco aromático se siente un poco más unisex sale y vamos por último a ver este el Cry Baby a ver deja que te pueda yo abrir eso vamos a atomizarlo oyeron vidrio wow este de cuánto será de 50 no lo sé vamos a probarlo vamos a probarlo ay qué bonito salió a la primera no inventen no inventen qué cosa bueno yo este aroma no lo conozco dios mío es que hagan de cuenta que sentí que mordí la fresa jugosa cremosa ay dios mío qué rico aroma y no se siente sintético este aroma está delicioso dios mío va a ser uno de mis favoritos también qué ricura sí es que está increíble en serio está increíble con razón se le agota wow es un aroma infantil juvenil pero se siente exquisita love la fresita oigan casi puedo sentir la rosita fresita yo sí tuve esa muñequita que olía rosita fresita cuando era muy chiquita pero sí me acuerdo del aroma que hasta dije a mi mamá oye ma y dónde quedó mi rosita fresita y un pollito que tenía yo que esos que brincaban bueno el pollito todavía lo venden pero la rosita fresita la sacaron hace años pero no huele igual y este sí me recordé ay dios mío qué aroma tan rico y vamos a dejarla ahí porque yo me voy a quedar pegada a este papelito y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós y nos vemos y nos vemos